de casi 100.000 millones de dólares, récord en la historia desde la restauración democrática. Nunca un gobierno en deuda del Estado más que el de Alberto Fernández, que el del Frente de Todos. 100.000 millones de dólares. Tiene la palabra el diputado José Luis Esper. Gracias, señor Presidente. Solicito su permiso para leer parte de mis palabras porque hace referencia a artículos y números muy específicos vinculados con el sector energético. Mis palabras van a estar concentradas en dos ítems. Energía y en particular con la situación fiscal que está dentro del presupuesto. El artículo 16 se refiere a las deudas que va a asumir el Tesoro, o sea, a todos los argentinos, que corresponden a Sassiretán, Núcleo Eléctrica, Salto Grande, Regalías, etc. Se insiste nuevamente en que todos los argentinos paguemos con más impuestos, más inflación y más pobreza como consecuencia de ello. Barbaridades que han hecho otros gobiernos y este gobierno congelando tarifas para únicamente alimentar la mentira de un populismo inconducente. La contracara de estos desmanejos son los subsidios a la energía que este año van a llegar a casi 15.000 millones de dólares, acumulando desde el año 2003 la friolera de 165.000 millones de dólares. De nuevo, los grandes beneficiados de esto no son los argentinos que tenemos que representar en esta Cámara en particular, sino parte del empresariado prebendario, muchos de ellos nombrados en los cuadernos de la corrupción. Que se han beneficiado con quitas que, estimo, alcanzan 140.000 millones de pesos. Largos planes de pago por las deudas que contrajeron y no pagaron a tiempo. Fueron planes a 8 años de plazo con tasas subsidiadas con más del 50% de subsidios por suma de miles de millones de dólares. Los artículos 23 y 24 se refieren a energías renovables. Me recuerdo un viejo dicho que dice que los números no mienten, que los que mienten son los que los hacen. Esto lo digo porque si le preguntamos a la Secretaría de Energía cuánto es el costo de generar un megavatio hora, nos mienten desde hace años. Y esto es así porque hay costos fiscales que no se consideran y no pagan Camesa, no pasan por Camesa, perdón, sino por la AFIP. Al costo económico de generación actual, podría estimarse entre los 70 y 75 dólares por megawatts. Habría que sumarle unos 15, 20 dólares más. Los artículos 54, 55 y 56 nos ponen de nuevo a la empresa de Narsa sobre la mesa. Un monstruo creado por Néstor Kirchner solamente para robar. Un monstruo que debería ser cerrado de manera urgente. No da para más la existencia de Narsa ni ninguno de sus sustitutos. Llegamos luego al artículo 65. Y luego pasamos a los artículos 89 y 90. Ahí de nuevo otra fiesta. Las provincias no van a pagar con detracción de coparticipación federal de impuestos las deudas millonarias que tienen con Camesa. ¿Hasta dónde pensamos llevar el quiebre de Camesa? ¿Por qué no lo explicitamos de manera más clara en lugar de continuar con esta fiesta donde Camesa es el pato de la boda de empresarios prevendarios corruptos y de provincias que a veces son directamente inviables y que le cuesta a nuestro pueblo sangre, sudor y lágrimas? En el capítulo fiscal, el presupuesto tiene una suposición de que la economía va a crecer 2% el año que viene. Eso probablemente no ocurra, sino que vamos a estar en recesión. Y la economía, según el presupuesto, supone que la inflación va a ser de 60% cuando probablemente sea el doble. Esto va a significar que el gobierno va a contar con 6 billones de pesos, el equivalente a 20.000 millones de dólares que va a poder gastar sin control de parte de los representantes del pueblo, o sea, de esta Cámara, diputados. 20.000 millones de dólares que el gobierno podría destinar a engrosar las reservas del Banco Central en lugar de alquimias, por no decir mamarrachos, como el dólar soja, el dólar catar, el dólar albec y no sé cuántos dólares más. Se podrían acumular reservas genuinas con el exceso de recaudación que este presupuesto va a contar durante el año que viene. El gasto público crece 70% según el proyecto presupuesto presentado por el gobierno. Ahí me parece una osadía, me parece una burla a los contribuyentes que el presupuesto tenga un gasto público creciendo 70%. Acabamos de sancionar en esta casa la fábrica de las leyes, leyes inconstitucionales, como es la prórroga del impuesto a las ganancias, bienes personales, y la gente va a seguir pagando impuestos. Por si fuera poco, se sancionó también en el Congreso hace poco, el acuerdo o el consenso fiscal con las provincias, que le va a permitir a las provincias subir ingresos brutos más de lo que ya existe en un impuesto que ni debería existir. Simplemente por empatía, por empatía con una sociedad que no da más de pagar impuestos, que deberían ser la obsesión nuestra como representantes del pueblo, el gasto público no debería crecer 70%, sino mucho menos. Afuera hay una sociedad que no da más de desempleo, inflación, pobreza, e impuestos también. Y esta casa, la Cámara de Diputados, según el artículo 52 de la Constitución Nacional, es la casa donde nacen los impuestos. Pues poco honor hacemos al cuidado y respeto y defensa de nuestros ciudadanos, cuando de esta manera hacemos crecer el gasto público 70%, cuando, insisto, acabamos de probar una montaña de impuestos. En el presupuesto que presenta el Gobierno, la deuda pública va a crecer cerca de 25.000 millones de dólares. Si le sumamos los 70.000 millones de dólares de crecimiento de la deuda pública en el periodo 20, 21 y 22, el periodo del Presidente Alberto Fernández va a terminar con un aumento de la deuda pública sin considerar la deuda cuasifiscal de casi 100.000 millones de dólares. Récord en la historia desde la restauración democrática. Nunca un Gobierno en deuda del Estado más que el de Alberto Fernández, que el del Frente de Todos. 100.000 millones de dólares. Sin considerar la deuda cuasifiscal que ya llega a 8,6 billones y con estos niveles de tasa de interés del 100%, el año que viene se va a duplicar para llegar a la friolera de 17 billones de pesos. Y ya que hablo de la deuda cuasifiscal, quiero decir lo siguiente. Es un mensaje a nuestros ciudadanos, aquellos a los cuales tenemos que defender. Y parte de ellos tienen sus depósitos en los bancos. Quiero decirle a ellos que los bancos con la plata de los plazos fijos que reciben de ustedes, se dan vuelta y le prestan un quebrado que es el Banco Central, cuya deuda ya llega a 8,6 billones, insisto, y el año que viene a esta velocidad de tasa de interés se va a duplicar. Finalmente, quisiera cerrar estas palabras con una frase de Juan Bautista Alverdi, de su libro El sistema rentístico de la Confederación Argentina. Si la economía es el juicio del gasto, la disipación es la locura en el gobierno y en el país. No hay barómetro más exacto para estimar el grado de sensatez y civilización de cada país, que es su ley de presupuesto o la cuenta de gastos públicos. La ley de gastos, si habla de verdad, nos dice el punto fijo si el poder se halla en manos de explotadores o está regido por hombres de honor, si marcha a la barbarie o camina a su engrandecimiento y sabe a dónde va o se encuentra ciega sobre su destino y su posición. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.